Wey, ¿te has preguntado cuántas veces máximo te puedes morir en una partida? Bueno, pues te vengo a resolver esa duda el día de hoy. Existen dos métricas principales a la hora de hablar de este tema. Punto 1, si eres un campeón a distancia o a melee. Y punto número 2, tu posición y tu rol en la partida. O más bien, tú lo que tienes que hacer en esa partida. Por ejemplo, si hablásemos solamente de la definición de ser a distancia o a melee, el máximo de muertes de un campeón a distancia debería rondar entre las 3,5 kills. Porque se supone que al tener tu rango puedes aprovechar eso. Y para melee sería aproximadamente 5,5 kills en promedio por partida. Y tú te preguntarás, ¿esto por qué? En primer lugar, porque un campeón a rango se supone que tiene rango y puede jugar en torno a eso para ser un objetivo más difícil de matar. Y un campeón a melee, obviamente se arriesga más y se expone más a las habilidades de los oponentes. Por ende, su rango de muerte aumenta bastante. Y muchos se preguntarán, ¿y esto de qué pitos me sirve? Punto número 1, para entender cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, cuando ya hayas llegado a las 5 muertes, 5 puntos sí, ya llegando a la sexta, me explico, ya tienes que empezar a pensar en, hmm, igual y ya no debería arriesgarme tanto, porque ya he entregado mucho oro al rival. Ahora, si tu rol es de un campeón de engage, si tu rol es un campeón como campeones del estilo, Rel, Nautilus, Malphite, este número se extiende hasta 8, ¿vale? Es como el máximo que deberías morir. Y eso ya es demasiado dinero. Y en cambio, si eres un campeón con habilidades de outplay y de rango, como por ejemplo, Chaya, que tiene habilidades para volverse invulnerable, podrías incluso bajarlo a 3 fijo, ¿ok? Y esto, ¿para qué nos funciona? Punto número 1, para entender cuánta cantidad de oro le estamos otorgando al rival de nuestra parte. Sin rachas, sin contar rachas, muriendo de 3 a 5 veces, vas a entregar de 900 a 1500 de oro. Lo cual, no es mucho. Es medio objeto, poco menos de un tercio de objeto, así que no es demasiado, no te va a afectar en demasía. Pero, si empiezas a superar este número, tienes que empezar a preocuparte y empezar a fijarte qué decisiones estás tomando en la partida que te están llevando a esto. Si bien, estás jugando muy risky, o bien, estás jugando a lo tonto. Porque en muchas ocasiones en el League of Legends, tenemos la mala manía de decir Word para todo. Y no siempre es así. Sobre todo cuando tenemos buenos cadeas, o cuando tenemos una partida donde vamos muy por delante, el entregar nuestro oro constantemente no solamente representa bounties, sino tiempo inactivo en la partida. Y sobre todo, cuando es juego tardío, ese tiempo inactivo en la partida jode mucho. Una vez termina el midgame, normalmente el número de muertes baja. Entre mayor sea el número de muertes a partir del minuto 25, aumenta drásticamente las probabilidades de que pierdas una partida. Por ejemplo, una muerte a minuto 28 al 40, tiene un 60% de probabilidades de que te resulte en perder la partida. Sobre todo, si tú eras el carry. ¿Y esto cómo se calcularía? Bueno, si te vas a cualquier herramienta de estas que ven datos o que dan estadísticas, podrás ver que las partidas que se cierran en esos tiempos suelen ser provocadas por una cazada o por una teamfight. Un descuido tonto que no te permita pensar en que le estás regalando tiempo, dinero y experiencia al rival. ¿Por qué ponernos estos límites es importante en las rankings? Porque de esta manera, si eres un campeón de rango y constantemente en tu cabeza estás pensando Si me muero más de tres veces, ya estoy tirando la partida. Si te metes ese pensamiento en la cabeza, lo que va a suceder es que poco a poco vas a tomar mejores decisiones. Haz de cuenta que es como ponerte una misión, no morir más de tres veces o cuatro veces en esta partida para no otorgar tanto oro al rival. De esta manera podrás jugar de manera más segura. Muchos dirán, Mercy, pero los KDA players son una mierda. En muchas ocasiones sí, pero no te estoy diciendo que seas un KDA player, sino que aprendas a asegurarte de no morir. Si por alguna razón te mueres la quinta o la sexta vez porque tu equipo hizo un exterminio, no pasa nada. No te enamores de eso. Pero si del otro lado tú tratas, tú intentas no llegar a ese número, va a ser mucho más beneficioso y te va a funcionar mucho más a la hora de tomar las decisiones dentro de la partida. Hay tres factores en común en el League of Legends que ayudan a subir elo. Y esto funciona para todas las posiciones, para todos los celos, para todos los jugadores. Farmear mucho, morir poco y apoyar bastante. ¿Vale? Iba a decir jugar pocos campeones, pero eso normalmente solo aplica en el o bajo. Entre menor sea tu número de muertes, mayor tu farmeo y más tu participación en la partida, ya sea con kills o con asistencias, normalmente eso hace que el win ratio suba mucho. ¿Por qué? Porque estás performando bien en la partida. Son como los tres conceptos básicos a cumplir, dejando todo el tema de macro, de manitas, de tradeo, todo. Son las tres misiones principales o los tres puntos vitales que tienen en común todos los jugadores de Master, Grandmaster y Challenger. Entre mejor, entre menos mueras, más apoyes y más farmees, es más probable que seas un jugador de mucho elo. Por ejemplo, si eres viego y tienes 70 partidas con viego y tienes un buen KDA, mueres poco y farmeas bastante bien con tu viego, es muy probable que ese viego tenga 60-70% de win ratio y lo puedes comprobar tú mismo, ¿vale? Y ese campeón es el que te está ayudando a salir del estanco y a lo mejor tienes otros 40 campeones que también usas, porque esto también pasa mucho, sobre todo, paréntesis aquí. Para el obajo, una de las cosas que más jode y que más fastidia y que más los estanca es usar 40 campeones de LoL, güey. O sea, el usar más de 10-15 campeones es lo que más les jode, porque algo que tienen en común todo jugador de plata, bronce, oro o hierro es que usa un chingo de campeones, farmea mal y se muere mucho. Son los tres puntos que son el estandarte de LoL. Volviendo con el tema, si tú mejoras estos tres puntos, créeme que vas a empezar a subir como las nubes. ¿Por qué? Porque así funciona el juego, así funcionan este tipo de cosas. Son como minimisiones que si tú las cumples y tú las logras cumplir, vas a ver que esos resultados a la larga no solamente te vuelven un mejor jugador, sino que además eso te impacta directamente en la cuenta. Es muy raro, muy raro ver a un jugador con un buen KDA que muere poco y farmea mucho en LoL. Y si eso te pasa y si tú eres ese jugador, muy probablemente es que si estás en plata y te pasa eso, muy probablemente es porque juegas 50 campeones. Y si no es eso, es que has tenido la peor suerte del juego. Tú sí tienes el derecho a decir con todos los huevos del mundo que estás estancado por los trolls y afecas. Ahora, muchos dirán, Mercy, es que el KDA, el farmeo y no morir mucho no dice nada a una partida. Lo dice mucho. Y sobre todo habla del rendimiento del jugador. Habla directamente del rendimiento del jugador. Un jugador que farmea mucho, muere poco y tiene buen KDA, ¿vale? Bueno, alta participación, porque el KDA es la conjunción de las muertes y la participación, y tiene alta participación, va a tender a subir. Eso es así. Siempre y cuando, siempre y cuando no use campeones muy, muy trolls, muy fuera de meta, o campeones que sean simplemente malos para el abuelo. ¿Por qué? Porque hay campeones del tiro de Asir, Lee Sin, Elise, que para juego, para juego, que para él o bajo, son malos porque tus compañeros no saben aprovechar las virtudes de tu campeón. Por ejemplo, Lee Sin, aprovechar que me ganqué mucho, voy a aprovechar mi ventaja y voy a... ¡Ah, sí, chinguen a su madre, ¿no? Ya me vale madres, me da igual, me da absolutamente igual. Si me explicó, puedo ganar esa partida, puedo tratar de ganar esa partida. Pero en bronce, a pesar de que los ganquées, los ganquées, y por muy fuerte que vayas tú, en algún momento tu campeón empieza a ser un poco menos relevante en la partida, y eso termina siendo que la pierdas en muchas ocasiones. Volviendo con el tema principal de este video, hablando de las muertes relevantes en una partida, no morir más de 3.5 veces con un campeón a distancia y no morir más de 5.5 veces con un campeón a melee debe ser tu misión a partir de ahora. Repito, hay excepciones. Campeones del tiro de Reel, campeones del tiro de, no sé, alguien que tenga que exponer mucho, Malphite, Horn tal vez, da un poco igual. Pero incluso los mejores campeones, si nosotros hablásemos de jugadores de alto elo con estos campeones, incluso ellos mantienen un buen porcentaje de muertes, aún con campeones que entran mucho, ¿vale? Por ejemplo, el jugador challenger que están viendo a continuación. Un challenger con mil puntos, su main, Israel, Nautilus, Rakan y Shaco Support, ¿ok? Con ninguno de estos campeones, a pesar que son campeones a melee y que son campeones de engage, muere demasiado, muere 3.6 veces con Nautilus, 4.1 con Reel y 3.3 con Rakan, ¿vale? Para que vean la importancia de esto, morir poco normalmente habla de tener mucho elo, ¿vale? Es algo que muy pocas veces se habla y que el entendimiento de saber cuándo entrar y alcanzar a salir, saber cuándo entrar, cuándo arriesgarte, cuándo no vale la pena morirte por word, que tal, que no sé qué tanto, que es word morirme una y mil veces, incluso un equivalente a subir elo es morir poco. Y empezar a cuidar más tu partida, tus decisiones. No me refiero a que, porque por ejemplo, muchos me dirán en este video, mire, pero es que en plata son peleas constantes. Sí, tienes razón, pero a veces cometemos errores en línea, cometemos errores en esas teamfights, flashamos por gridis, por una pinche kill, quitarme esos errorcitos, a lo mejor no va a ser que logre el 3 y el 5, pero a lo mejor me permite lograr el 7 y el 5. Y eso ya es un gran avance, porque si tú en promedio te mueres 9, 10 veces por partida, créeme que estoy muy seguro que muy probablemente estás en un elo más bajo. Así que, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Yo soy Mercy, te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Suscríbete, que vamos camino a los 200K y nos vemos en el siguiente video.